Mi nombre es Vanny Duque y vengo de Guatemala. Ya tenía un accidente que me pasó más de 10 años y he sentido que con las oraciones de acá pues... ¿Qué pasó durante ese accidente y hace 10 años? ¿Qué le hicieron en la columna? Me operaron, me operaron de la columna porque se me movieron unos discos y pasé como nueve meses que no podía caminar ni trabajar y me quedó un dolor tremendo. No podía agachar y no podía hacer mucha fuerza pero yo siento que ahora pues ya. Bueno en mi rodilla me había pasado que me habían operado y tenía una artritis y no podía caminar bien, siempre andaba cogeando. Un dolor inmenso, no la podía doblar ni nada. Pero aquí gracias a Dios fuí sanada. Bueno en mi columna yo no me podía doblar hacia adelante ni hacia atrás. No podía llegar ahí, solo llegaba así, así nomás, era un dolor acá, pero ahora le apoyo. ¿Y qué pasó en su rodilla? Y mi rodilla lo mismo, siempre no la podía hacer así y un dolor tremendo y no podía hacer esto porque cuando pegaba ahí entonces me dolía bastante, la sentía como inflamada y grande y ahora sí lo puedo hacer. Y sin duda ella vino invitada por alguien de una célula y dentro de un momentito le van a ministrar salvación. Que Dios le bendiga y esto es posible para ella, para cualquiera que cree en el Dios que está vivo, nuestro Señor Jesucristo que vino a darnos vida y vida abundante. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones, hasta luego.